Entre mis sábanas están, tu juventud y tus horarios Cuando te marches, píjate, me siento solo un poco usado Se ha hecho muy tarde, ya lo sé, de nada va a servir mi llanto Llegó la hora de volver, dile a papá que has estudiado Yo que tú me soltaría esas dos trentas, yo que tú me arreglaría más las lejas Mírate en el espejo y luego intenta darte cuenta que eres tú Yo que tú me soltaría esas dos trentas, yo que tú me arreglaría más las lejas Mírate en el espejo y luego intenta darte cuenta que eres tú Acariciando me dirás Que estás conmigo y ya es bastante Querida niña, entérate Que no te busco un solo instante Amor de día puede ser Amor de noche es un pecado Mírate en el espejo y luego intenta darte cuenta que eres tú Yo que tú me soltaría esas dos trentas, yo que tú me arreglaría más las lejas Mírate en el espejo y luego intenta darte cuenta que eres tú Yo que tú me soltaría esas dos trentas, yo que tú me arreglaría más las lejas Mírate en el espejo y luego intenta darte cuenta que eres tú Yo que tú me soltaría esas dos trentas, yo que tú me arreglaría más las lejas Mírate en el espejo y luego intenta darte cuenta que eres tú Yo que tú me soltaría esas dos trentas, yo que tú me arreglaría más las lejas Mírate en el espejo y luego intenta darte cuenta que eres tú